Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring, porque te voy a mostrar la ubicación de las 5 máscaras de escarabajo. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Sin más, comencemos. La primera máscara es la del escarabajo de rezo y para eso tenemos que resolver un acertijo de las pinturas. Primero ven a la choza del artista, justamente donde te estoy marcando en el mapa. Aquí nos vamos a encontrar la pintura, tómala. Para encontrar al pintor tienes que venir a esta parte del mapa, justamente a las ruinas costeras. El pintor está a unos 30 pasos de aquí. Esta máscara es muy efectiva para todos los profetas, ya que va a disminuir el gasto de puntos de control cuando utilicen sus encantamientos. Eso sí, va a aumentar el daño que reciben. Justamente aquí vamos a ver al pintor y al desaparecer nos va a soltar la lucecita con el escarabajo de rezo. La siguiente máscara es la de ceniza de guerra. Para esto tienes que venir al castillo de Godric, justamente al sitio de gracia puente de la torre de Limgrave, donde está el icono de mi personaje. Simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. Lo que hace la máscara de cenizas de guerra es disminuir un 15% el consumo de mana cada vez que utilizas una de estas habilidades. Muy efectiva para todas las clases, ya que no importa qué clase seas, vas a usar una ceniza de guerra. Si no, yo creo que estás haciendo algo mal con tu personaje. Lo único que tienes que hacer es avanzar hasta el final del puente y en vez de tomar el portal que nos lleva a la torre de Godric, simplemente hay que dejarnos caer aquí. Y la lucecita del fondo tiene nuestra máscara. La máscara cerulea te la vas a encontrar en esta parte del mapa, justamente en el sitio de gracia bajo la escalera de Sella. Una vez aquí, simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. Esta máscara básicamente lo que va a hacer es que cada vez que consumas una pócima de mana, te va a aumentar un 10% más la carga. Eso sí, como todas las máscaras, el contra es que va a disminuir nuestra defensa. Aquí tenemos la máscara cerulea. Ahora te voy a mostrar la ubicación de la máscara de Estellita. Para eso hay que venir a la Academia Raya Lucaria, justamente al sitio de gracia Salón del Debate. De aquí simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. Como lo dice su nombre, la máscara de Estellita es muy efectiva para todos los magos de Estellita. Pues va a disminuir los puntos de control que gastemos cada vez que utilicemos un hechizo. Bastante efectivo para los magos, pero te repito, como todas las máscaras, tiene el contra de que va a disminuir nuestra defensa. Una vez aquí, simplemente déjate caer por este balcón y vas a llegar a esta habitación secreta. Sube por las escaleras y acaba con los mobs. Una vez eliminados, simplemente ve al fondo de la habitación donde nos vamos a encontrar un cofre con nuestra máscara. Aquí la tenemos. Finalmente te voy a mostrar la máscara Lágrima Carmesí. Para eso tenemos que venir al volcán, justamente al sitio de gracia Templo de Igli. Desde aquí te voy a mostrar el camino. Hay que subirnos al elevador y simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje. Esta máscara lo que va a hacer es que va a aumentar un 10% lo que nos recupera las pócimas de HP. Obviamente tienes el contra de que aumenta el daño recibido. Así que yo te recomiendo que te la equipes después de la batalla, te cures, así saques la ventaja sin tener la penalización. Una vez que llegues a esta parte, simplemente déjate caer y aquí vamos a tener la máscara. Y así de sencillo, estas fueron las 5 máscaras del escarabajo. Seguramente hay una muy efectiva para tu clase. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima.